Belcolat es una única compañía que fabrica en Bélgica chocolate de alta calidad para el mercado de profesionales respetando el tradicional proceso de elaboración del chocolate belga Hundir chocolate Belcolat de leche a una temperatura de 45 grados y luego revolver evitar superar la temperatura máxima para no quemar el chocolate Aconsejamos fundir el chocolate con horno microondas para ganar velocidad, higiene y seguridad en el producto Templar el chocolate volcando dos terceras partes de un kilo sobre una placa de granito o mármol Bajar la temperatura a 26-27 grados Con un correcto templado se obtiene un buen desmolde y un excelente brillo Llevar nuevamente al bol inicial y mezclar hasta integrar Verter el chocolate dentro del molde y cubrirlo íntegramente Retirar el excedente y llevar a frío Desmoldar Aquí podemos apreciar un buen desmolde y un excelente brillo provisto por un excelente chocolate belga Dentro de una de las mitades colocar bombones, confites o caramelos Luego unir ambas mitades utilizando chocolate fundido Tostar almendras Sobre un acetato colocar un botón o punto de chocolate templado y sobre este disponer las almendras en forma de flor Fundir y decorar con chocolate Caracover Lux Blanco mediante un cornet Para lograr una buena terminación batir el baño de repostería durante 15 minutos hasta lograr una textura cremosa y aplicar en los laterales del huevo Mediante un punto de chocolate adherir las flores sobre la superficie del huevo Finalmente podemos apreciar el crack, el sabor y el aroma del real chocolate belga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!